Salimos a protestar porque no vamos a permitir los dirigentes representantes de los sistemas de los proyectos de agua potable de Alcatraz de Lima y Callao y también de las provincias del Perú que no ocupan no sé en el tema del agua, que se denue el decreto legislativo 1620. Los proyectos y obras a cargo del Ministerio de Vivienda del Programa Agua Seguridad Lima y Callao están más atrasados de los que trabaja Serafata. Así que, señora Ministra de Vivienda, puede mentir a algunos dirigentes que no conocen pero nosotros, con la experiencia que tenemos, quien le habla, presidente de un proyecto y un esquema de ejecución está muy atrasado y hay proyectos y esquemas, por ejemplo, en Vía Llancó, la Ministra dijo que tiene problemas legales para hacer las obras secundarias. ¿Cuándo se va a hacer ese proyecto? La petal de Alcón, los proyectos del esquema Vallecito Bajo de San Juan de Vía María del Triunfo hasta ahora no prueban el expediente. ¿Qué más bien acorda después de Pina Alcón? Tanto a proyectos que podría mencionar. Muchos a cargo del programa Agua Seguridad Lima y Callao como hemos escuchado en la mañana a la Ministra, para cerrar la brecha se requieren más de 60.000 millones de sueldos. Y ella dice que cada año aumenta la necesidad. ¿Qué es la incapacidad de este gobierno? Que debería decir la ministra, en lugar de aumentar, no está bajando. O sea, no está haciendo nada. Ella misma lo ha señalado. Gracias. Gracias. Gracias.